Una vez había una muchacha muy hermosa que llamada Doña Luisa, a veces llamada Young Luisa. Las otras chicas tenían envidia de su belleza y todos los hombres la deseaban. Ella fue a su escuela y se encontró frente a frente con un apuesto jugador de fútbol americano, Don Nuno, de la prestigiosa y rico familia de Los Ángeles. Hola, soy el ladrón. Estoy aquí para robar tu corazón. ¿Quieres llegar a mi casa? ¿En serio? Sí. ¿Quieres llegar? ¿Quieres llegar? Hola amigo. ¿Tienes un amigo por fin? ¡Cállate! Un poco después, Don Núñez la llevó a vivir a una casa de mayor categoría. Allí la visitaba todos los días. Luego la muchacha quedó embarazada al primer niño. Después vinieron otros dos. Ella se entregaba por completo a sus hijos, tanto que Don Núñez se ponía celoso de ellos. Entonces, quejaba que ella no se lo hacía caso. Don Núñez, ¿por qué? Yo no más te amo. Nunca pasas tiempo conmigo porque hay sus hijos. Adiós. Mío, han arruinado mi vida con Don Núñez. ¿Están locas, mamá? ¿Están locos? ¡Mamá! 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 ¡Ah! 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 ¿Qué hora es? ¿No eres tú? ¿Por qué mató a... ¡Mis hijos! ¡Odio mi vida! ¡Mis hijos! ¡Mis hijos! ¿Dónde están mis niños? ¿Dónde están mis niños?